Hablamos mucho. ¡Vamos últimos! ¡Marecones! ¡Vamos últimos ni destacados! ¡Vamos últimos! Así corréis un poco. ¡Vamos, Carlos! ¡Bueno, bueno! Y el chute de portería sí también. ¡No lo puede coger! ¡Vamos, hola! ¡Vamos! ¡Masolina! ¡Venga! ¡Venga, Agus! Con lo bajito que es, ¿cómo se te puede levantar tanto? ¡Uf! ¡Alguien que chute, hombre! ¡Alguien que chute! ¡Bien, bien! ¡Au! ¡Aguien, Agustín! ¡Gracias! ¡Aguien, Agustín! ¡Ella es portero! ¡Hoy, que ha hecho daño! ¡Se te estrella es curiosa! ¡Soy de estrella! Bueno, ahora soy un poco de... ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, me lo doy de frente! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Poder! ¡Joder! 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 ¡Gol! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Joder! ¡Joder, mía! ¡Joder, mía! ¡Argí! ¡Holy! 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 ¡Chuta tú! ¡Holy! 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 ¡Ahí, muy bien! ¡Venga, Alex! Ahora 6 y medio, mira que bueno. ¿Qué ganas? ¡Vamos Agus! ¡Hostia puta, tío! ¡Exesión! ¡Joder, tío! ¡Proba! ¡Manos! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Bien, Joli! ¡Abi! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¿Tarjeta? ¡Postia! ¡Mistar! ¡Venga, venga! ¡Venga allá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, no, no. Espera, 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 Pito, Pito. ¡Qué bueno! ¡Mira, mira ya! ¡El suelo! ¡Vale, Charly! ¡Vale, Charly! ¡Vale, Charly! ¡Vamos al hueco! ¡Qué bueno, Charly, ¿qué pones? ¡Vale, Charly! ¡Vale, Charly! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Charly! 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 ¡Está llaurando el camp, tío! ¡Lo he grabado, pero! ¡Sí, eh! ¡Lo he grabado, Serbs! ¡Lo he grabado! ¡Lo he grabado, Serbs! ¡La cámara ha grabado, Serbs! ¡Lo he hecho para eso! ¡Es para la novela mía, eh! ¡Que corre! ¡Mirad, me habéis tenido toda la parte ahí afuera y yo esperando para salir! ¡Se ha quemado la batería! ¡Se nota o no? ¡Se nota o no que tenía ganas! ¡Ya l'agustió al mig, eh! ¡Ya l'agustió al mig! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡La ha pitao! ¡La ha pitao! ¡La ha pitao! ¡Venga, fuera! ¡Vamos, vamos, va, va! ¡No falta el membri! ¡Echa tu ve! ¡Venga, toca de cara! ¡Pesa veinte, tío! ¡El cabron tío! ¡Vá, cabros! ¡Va, no posis nerviós! ¡Vá, vá! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Callaos! ¡Lástima! ¡Hombre! ¡Un a favor! ¡Por favor no se pagan eso! ¡Suscríbete! ¡Esperación que acert факte la Tiró! ¡Para! 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 ¡Pá! ¡Para! ¡Para! Huato!